ANTERIORMENTE EN MINECRAFT Tenemos que juntar materiales antes de canochesca Mike, creo que vamos a tardar un poco Ese diamante es mio IRIS CORRE, CORRE CORRE, CREEPERS EL FAERIO Estoy harto de que nos persigan los CREEPERS Vamos a morir Mike 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 No 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 Mike Mike Me siento extraño ¡Se murió! Minecraft El secreto de Herobrine Mike Mike, ¿estás bien? No despierta Johan, creo que tenemos que sacrificarlo Ok, más carne para nosotros Mike ¡Despierta Mike! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Estoy despierto! ¡No me consta! ¡Estoy despierto, maldita sea! Lo siento ¡Diablos! ¡Qué genio Mike! Te pones como brujo cuando tienes hambre Johan, dale algo de comer Solo tengo este palito Mike Échate este palito ¿Qué fue lo que pasó? No Yo no soy así Lo que pasó fue que... ¡Eh! Que se fueron los creepers y tú te desmayaste Tengo que hablar contigo un segundo ¡Eh! ¡Mira Mike! ¡Un pollito! ¿Dónde? ¿Un pollito? ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Hay un pollito ahí! ¿Chicos? ¿Qué quieres decirme? ¿O quieres que nos midamos las espadas? ¡No Saeed! ¡Es algo importante! ¡Para mí que solo tienes miedo porque yo la tengo más grande! ¡Esto es serio! Creo que Mike es... Heerobrine ¿Qué? ¡Brother eso es imposible! ¡Ese es un cuento para niños! ¿Qué? ¿No viste lo que pasó? Sus ojos son blancos Tiene otra skin Y puede controlar a las criaturas ¿De verdad? Yo creí que solo estaba cerrando ciclos Ya sabes, por lo de su ex novia ¡Saeed! ¡Mike ni siquiera ha tenido novia! ¡Estamos en Minecraft! Es cierto, Mike nunca ha tenido novia A lo mejor es medio rarito Pero, ¿sabes? No creo que eso tenga nada que ver con Herobrine Además, vamos ¡Nos necesitas! ¡Acabas de desmayar, Johan! Ok Pero si pasa algo Recuerda que te lo advertí ¿Qué es lo peor que podría pasar? Muy bien, pollito De esto no te escapas ¡Mike! ¡Chicos! ¡Estoy a punto de atrapar al pollito! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Sí! ¡Deja al pobre pollito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no! Ya se escapó ¡Rayos! Ok Y dejando de lado lo del pollito Creo que deberíamos construir un refugio ¡Sí! ¡Ya estoy harto de correr de los creepers y de los zombies! Además, podríamos guardar nuestras cosas, Mike Buena idea ¿Qué te parece si Johan y yo adecuamos el terreno a lo que tú buscas madera? ¡Perfecto! Me parece una idea genial Iré por madera ¡No, espera! ¡Yo te acompaño! No creo que sea buena idea que Mike se quede solo Está cerrando ciclos ¡Ven ahí, campeón! Así que quédate con él ¡Y yo iré por madera! ¡Oye, pero de lo que hablamos! ¡Ah, sí! ¡Me gusta tu skin, Mike! ¡Ya lo hablamos Johan y yo! ¡Te ves genial! ¡Hola, Mike! ¿Hola? ¿Qué te parece si empezamos por acá? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Madera, madera! ¡Ah! ¡Talaré un poco con mi hacha! ¡¿Qué?! ¡Talaré un poco con mi siempre útil hacha! ¡¿Y mi hacha?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿En ningún video voy a tener un hacha?! ¡Maldita sea! ¡Ok! ¡Creo que tendré que talar un árbol con mi cabeza! ¡Genial! ¡Este árbol luce perfecto! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Un Creeper? ¡Oh! ¡Creí que era un Creeper! ¡Eres un bonito cerdito! ¿Cómo estás? ¡Te llamaré Pepito! ¿Quieres acompañarme a buscar madera? ¡Ay! ¡Eres hermoso! ¡Genial! ¡Vamos! ¿Sabes Pepito? ¡Te pareces mucho a un amigo! ¡Se llama Mike! ¡Él también es rosadito! ¡Ya quedó! ¡Ah! ¡No me convence viejo! ¿Por qué siempre tenemos que hacer lo que tú quieres? ¡Ok Mike! ¿Sabes qué? ¡A mí tampoco me convence! ¡Tienes razón! ¡Ven! ¡Mira! ¡Otro pollito! ¡Qué rayos! ¡Qué pasa! ¡Te lo digo en serio Pepe! ¡Cuando eres tan guapo como yo! ¡Las mujeres se mueren por ser tus novias! ¡Pero tú debes saber eso! ¡Eres muy lindo! ¡Eres hermoso Pepe! ¡Pero sabes! ¡Me preocupa que Mike no tenga novia! ¡Tal vez se siente muy solo! ¡Oh! ¡Genial Pepe! ¡Un zombie! ¡Es la mejor manera de comenzar una aventura! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Genial, Pepe! ¡Lo destruimos! ¡Guau, mira, Pepito! ¡Me dieron carne de zombie! ¡Qué genial, porque tenía hambre! Y era o comerte a ti, o comerme al zombie. ¡Genial! Pepito. ¡No! ¡Como que no me siento muy bien! ¿Qué me está pasando? Yo soy Hiro, Brian. Déjame en paz. ¡No quiero hacerles daño! ¡No! Ahora eres mío, Mike. ¿Qué demonios estará pasando con Mike? ¡No me está pasando nada! Mike, soy tu hermano. ¿Por qué haces esto? Yo no soy tu hermano. Y tampoco soy Mike. Yo... soy... Hiro, Brian. ¡Ah! Hickey! ¡Ah! Espíritu. De Minecraft. Te daré una última oportunidad. Únete a mi ejército. ¡No muere! ¡Ey! ¡No! ¡Jamás le uniré a ti! ¡Entonces será lo segundo! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Miguelito! ¡Perfecto! ¡A la carga, Pepito! ¡No! ¡Mike! ¿Qué te está pasando? ¡Este no eres tú! ¡No soy Mike! ¡Soy Hill O'Brien! ¡Te haré la misma oferta! ¡Únete a mi ejército! ¡O muere! ¡No! ¿Qué haces? ¡Déjalo en paz! Lo siento, pequeño cerdo ¡No! ¡Pepe! ¡Corre! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡No! ¡Cuando nos volvamos a ver ¡Tendré mi ejército! ¡Zahid! ¡Zahid! ¿Estás bien? ¡Johan! ¡Estoy muriendo! ¡Me queda un corazón! ¡Tenemos que llamar a Bruno! ¡Bruno! ¡Bruno del... ¡Espacio! ¡Mi portal está listo! ¡Pronto! ¡Mi ejército! ¡Dominará! ¡Todo Minecraft! ¡Jajaja! 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 Esta historia continuará ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esperamos que les haya gustado mucho el video del día de hoy Porque a nosotros nos encantó hacerlo ¡Mancro! Ya saben que si les gustó el video Dejen su like ahí abajo Suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Dejen un bonito comentario acá abajo Dejen un bonito comentario acá abajo porque ya saben que los mejores comentarios salen en el siguiente video También les recordamos que se suscriban a nuestro canal de gameplays ¡Chango Play! Ya que estamos subiendo gameplays super chidos Y nuestro amigo Ale es super buen jugador Si quieren una tercera parte de Minecraft con Bruno del Espacio Ya saben comenten allá abajo y dejen su like Porque los likes son los que apoyan para que estos videos estén saliendo Quédense en sus casas por el coronavirus Síguenos en Instagram y en TikTok porque ya los queremos hacer famosos ahí también ¡Ayúdenos amigos por Dios! Estén pendientes porque habrá videos muy chidos ahorita en temporada de cuarentena Y ya saben que si les gusta Minecraft ¡Suscríbanse a Changovision! ¡Los amo! ¡Bye!